Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y en esta ocasión les traigo el unboxing del Amiibo de Diddycom, esta es la versión americana Y bueno, para las personas que no saben que son los Amiibos, son figuras coleccionables que sacó Nintendo Las cuales interactúan con algunos videojuegos de la consola Wii U y 3DS Muy bien, vamos a mostrar el lado de atrás para las personas que deseen mirarlo Bueno y finalmente voy a abrir el Amiibo para las personas que deseen mirarlo Miren mis videos, ya saben que yo lo abro de la siguiente manera Me parece más fácil porque se puede abrir, se puede sacar el Amiibo y guardarlo si desea O coleccionar la caja Bueno aquí está Ahora le hago un zoom para que lo puedan apreciar mejor Y bueno Ahí está Muy bien, lo voy a mostrar de lados para que lo puedan ver El otro lado El otro lado El otro lado Del otro lado Bueno y finalmente el lado en la posición en la que debe estar Bueno ya sabes, si te gustó este unboxing, dale me gusta Y no te olvides de suscribirte al canal y al Facebook para ver los mejores gameplays, unboxing y más Bueno esto sería todo y muchas gracias No te olvides de suscribirte al canal y al canal de la página 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 web Gracias.